Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy la abuelita Cuentacuentos Hoy les traigo una bonita historia Se llama Cuaga y su lucha contra la arrogancia Cuaga era una cebra muy pequeña, gordita Pero era muy cariñosa Tenía un amigo que era su primo Era caballos, era alto, era elegante Tenía un pelaje muy brillante Él, a pesar de que tenía mucho parecido con Cuaga Siempre andaba burlándose de ella Porque saben, las cebras tienen los pelitos del cuello parados Y las orejas redondeadas Él le ponía todos los defectos Y eso la entristecía mucho a Cuaga No sabía qué hacer Porque él la hacía sentir mal Y caballos por su lado A veces sentía deseos de ir a jugar con ella Pero enseguida se acordaba de que él era un caballo Y daban media vuelta Y se iba En un día Todas las manadas, tanto de cebras como de caballos Decidieron irse a otro prado A buscar pastos más frescos En eso, caballos que iba con su manada Muy alegre Tuvo un accidente Y saben qué Él se tuvo que quedar solo Las cebras como son más lentas Iban con su manada más despacio Iban atrás Cuando Cuaga se da cuenta que caballos Se había quedado bajo la sombra de un gran árbol Y estaba triste Se le acercó Y le dijo ¿Qué te pasa caballos? ¿Por qué estás llorando? Es que me lastimé mi pata Mi manada me ha dejado Estoy solo Y tengo tanto miedo Cuaga enseguida se acordó De lo que su mamá le aconsejaba Ella le decía Que cuando una cebra le pasa algo No se puede abandonarla Toda la manada permanece junto a él protegiéndola Entonces Cuaga le dijo a caballos No te preocupes Hablaré con toda mi manada Y juntas te vamos a cuidar Te vamos a proteger Ya verás que vas a sanar Así lo hizo Cuaga cumplió su palabra Le cuidó cada día Le limpiaba las heridas Le ponía hierbas curativas Y le traía alimento fresco Para que pueda alimentarse Para que pueda estar contento Pasaron los días Y el caballo se puso sano Ya podía marcharse Pero no lo hacía Estaba triste Pero estaba alejado Cuaga ya se había dado cuenta de eso Y él no sabía qué hacer Porque era un gran problema que tenía Hasta que un día Decidió hablar con Cuaga Y le dijo Cuaga necesito pedirte disculpas Necesito que tú me perdones Porque tú siempre fuiste buena conmigo Fuiste atenta Yo siempre me creía encima de ti Siempre me burlé Te ridiculicé Y eso yo siento que no está bien Nunca pude ver la grandeza de tu alma Lo noble que ustedes han sido Entonces yo necesito que tú me perdones No te preocupes caballo Tu soledad forzada Te ha hecho encontrarte con tu propia sensibilidad Recuerda Que lo que has hecho hoy Te va a servir para toda la vida Y ten presente siempre Que la arrogancia y la soberbia Son debilidad En cambio La humildad La solidaridad Eso es una gran fortaleza ¿Qué les pareció el cuento chicos y chicas? Denme sus comentarios Y no olviden suscribirse Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!